Esta es una canción Jumelal Sabes que te quiero con el alma Que no puedo evitar al decirte Que tú eres la mujer Que siempre soñé No te olvides de mí Mi amor es sincero, me senté contigo No vas a encontrar un amor que te quiere Que te separa, cariño y amor como yo No te olvides de mí Que mi amor es sincero y decente contigo No vas a encontrar un amor que te quiere Que te separa, cariño y amor como yo Si encuentro un amor, será Será paz en tu vida, no serán como yo Porque yo me muero de amor por ti No te olvides de mí Mi amor es sincero y decente contigo No vas a encontrar un amor que te quiera Que te separa, cariño y amor como yo No vas a encontrar un amor como yo Nos vemos Oye Frido Es una bachata de clase No te olvides de mí Mi amor es sincero y decente contigo No vas a encontrar un amor que te quiere Que te separa, cariño y amor como yo No te olvides de mí Mi amor es sincero y decente contigo No vas a encontrar un amor que te quiere Que te separa, cariño y amor como yo Si encuentro, cariño y amor como yo Si encuentro un amor, será Será paz en tu vida, no serán como yo Porque yo me muero de amor por ti No te olvides de mí Mi amor es sincero y decente contigo No vas a encontrar un amor que te quiera Que te separa, cariño y amor como yo